¿Cómo se puede votar en Cuba? Yo exijo que Cuba trate de imitar a las democracias como en Estados Unidos, donde aquí todo el mundo puede proclamar sus ideas y todo el mundo puede llegar a cargos electivos siempre y cuando tenga el apoyo del pueblo genuinamente. Eso es lo que yo también exijo.